¡Ey, Seiko! ¡Ey, éy, éy! ¡Y André! Siete coches afuera Saben que si voy con los niños no dan problema Tu novio se cree mal y ante, pero aquí sí hay candela Te vas conmigo, y si se entera Pues Dios mío, que pase lo que Dios quiera Pero que pasé, juro que lo soñé Vamos pa' donde no se ve Tu vestido rojo está tirado junto a mi retrocred Te gustó, yo noté Que eres mía, dile a él Mejor que no se entrometa Porque no va a acabar bien Porque no va a acabar bien Si se mete, se lo lleva, ¿quién lo trajo? Dile que yo nunca me relajo No, pussy, rosita, dale otra abajo Te voy a romper como el que hay, no pa'l bajo Supe todo lo que quería, sincero, adivino Restaurante de lujo, mami, con el comellino El ánimo, el guaro, sabe que yo no bebo vino Que me siento con león, ese cabrón, soy su padrino Ponte los tacos, saco fajo, vamos pa'l centro a gastarlo Jordan retroca, ves que piso el asfalto Si te escribes sabiendo que estás conmigo Se abarca pa'l suelo, como sea algo Contra el respaldo del copiloto Se aparca, yo sé que tengo que sacarlo Y que pase lo que Dios quiera Pero que pase, juro que lo soñé Vamos pa' donde no se ve Tu vestido rojo está tirado junto a mi retrocred Te gustó, lo noté Que eres mía, dile a él Mejor que no se entrometa Porque no va a acabar bien Porque no va a acabar bien Una noche Pa' mí eso es suficiente Dime si lo sientes Cuando moviéndolo encima mío te sientes Un poco de whisky, los borrachos no mienten Por eso yo te creo cuando me dicen vente Pa' lloverte sin ropa Convertimos mi cama en el edén En tu cuerpo me tengas de rehen Y te duermen los besos que me des Por eso yo no vuelvo a comerte Las fotos sin filtro Ya yo las he visto Y aún así te lo asomo Me esperas sin panty Me esperas en distro Ese culo no lo perdono Si somos, no somos No tienes que decirlo Pero deja probarlo antes de irnos Miré pa'l cielo y tuve que pedirlo Pa' que de hoy no pase Juro que lo soñé Vamos a donde no se ve Tu vestido rojo está tirado Junto a mi retro 3 Te gustó, lo noté Que eres mía, dile a él Mejor que no se entrometa Porque no va a acabar bien Ese riquito con el sky Con el capitán Yandel Estamos saliendo del planeta Yandel Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.